se forma en Antofagasta el Centro Cultural y Folclórico Arrebato Cuequero, una academia de cueca que ya cuenta con un total de 60 alumnos entre niñas y jóvenes, donde se les enseña a respetar, interpretar, sentir y bailar nuestra cueca chilena. A continuación, dejamos con ustedes a Arrebato Cuequero. Arrebato Cueca Este amor es imposible, yo nunca me lo esperaba, yo nunca. Me lo esperaba, pero te, no eres mi vida, y no tú te aprovecharas. Este amor es imposible, necesito alejarme de este cariño, nadie entendería. Este amor es imposible, necesito alejarme de este cariño, de este amor mío, sí, yo ya no puedo. Y de esta condena, y de esta sufriendo, y de esta pena, que me condena. Gracias. 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 Invitamos al Ceremi de Gobierno a...